El anterior habían sido 77, este es el segundo más alto desde que se reportó el primer caso el 6 de marzo pasado. Y en los últimos días, ¿verdad? Es lo que se ha reportado. Y el otro dato importante, lo que dice el ministro, hubo una fiesta con 50 personas en Alajuelita, 10 contagiados ayer, hoy se suman 7 para 17. Y él hace la analogía que esto es como un terremoto que ha ocurrido en medio de esta pandemia. Lo cual, por eso hay esfuerzos más grandes para tratar de ubicar al resto de personas que participaron de esta actividad, porque pueden haber más contagiados. Pero sí, bueno, reiterar lamentablemente el dato, el segundo número más alto desde que se reportó el primero el 6 de marzo. Exactamente, en estos poco más de 100 días que tenemos de esta emergencia nacional. Y vamos a ver ese dato acumulado, 1871, lo que llegamos al día de hoy con esta suma de casos nuevos de 75 de este miércoles, que lo ha dado el ministro Daniel Salas. Los casos activos en 990. Vamos a ver la siguiente gráfica de datos que se proporcionan el día de hoy. Estos son los datos por día de estos 104 días transcurridos de emergencia. Aquí es lo que estábamos hablando. Hoy tenemos 75 casos nuevos. Es más bien el tercero, el tercero más alto. Tuvimos 86 el 10 de junio, 77 al día siguiente, el 11 de junio. El 2 de junio tuvimos 74, uno menos que hoy. Y este miércoles estamos teniendo 75, el promedio de casos diarios está aumentando a 18, con el dato que se ha proporcionado el día de hoy. También vamos a mostrarles cómo es el comportamiento de la pandemia en cuanto a curvas. El acumulado ha llegado a 1871, los casos activos 990 y los recuperados 794. Importante decir que el reporte, don Ignacio, que da Daniel Salas el día de hoy, no nos aporta cuál es el estado o la cantidad de personas que están internadas en cuanto a unidades de cuidados intensivos. Tengo entendido que esos datos los van a dar ahora, van a tomarse más tiempo para procesar mejor los datos y los dan aproximadamente a las 3 de la tarde. Y estaríamos muy pendientes obviamente para teletica.com y nuestra edición de las 7 para dar estos datos que eran parte de los reportes anteriores y que ahora van a dar de manera más distanciada con este reporte inicial que ha dado el día de hoy el ministro de salud. En relación con este dato de hoy, 75 nuevos casos positivos, pues se da cuando estamos a las puertas este fin de semana, Andrés y amigos televidentes, de pasar a una nueva reapertura. Exactamente, una nueva fase que ya se venía hablando y que también se está valorando esto, ¿verdad? Y lo que sucede en Alajuelita es algo que sucede en San José, lejos del foco donde estábamos poniéndole mucha atención.